¡No hay como la tinca! Cuando te sentí paseando por mis rincones Comprendí que habías entrado en el centro de mis pasiones La duda me mostró un pasado de amor y pena Mi corazón susurró banderas a latir por alguien que valga la pena Giras y giras detrás de mi corazón Giras y giras de la ruleta del amor No pienses que no te quiero cariño No pienses que no siento tu amor Pero tengo miedo a quemarme mi vida Como dijo la luna y el sol Cuando descubrí tu primavera en mis estaciones Sentí una brisa moviendo las ramas de mis emociones El miedo me mostró un amor lleno de hojas secas Mi corazón susurró Llegó un nuevo amor con un ramito de violetas Giras y giras de la ruleta del amor No pienses que no te quiero cariño No pienses que no siento tu amor Pero tengo miedo a quemarme mi vida Pero tengo miedo a quemarme mi vida Como dijo la luna y el sol Hay cicatrices que se esconden bajo la piel Que huyan los dragones Que oigan los amores De nuestros corazones resonan Giras y giras de la ruleta del amor Giras y giras de la ruleta del amor No pienses que no te quiero cariño No pienses que no siento tu amor Pero tengo miedo a quemarme mi vida Como dijo la luna y el sol Wo-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Wo-oh-oh-oh-oh-oh-oh Wo-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Como dijo la luna y el sol Como dijo la luna, el sol ¡Gracias!